este programa llega gracias a ahora papá y su nuevo cel van con todo cámbiate o renueva tu equipo desde cero soles de inicial y en 12 cuotas movistar los preciazos de totus son la estrella del ahorro la escuela de posgrado usil hagamos que tu historia trascienda loa el sabor ligero del agua con ph alcalino primor premium es más clarito y tiene hasta 70 por ciento menos grasas saturadas hola mi nombre es marco antonio merino y este es su programa el cliente el día de hoy tenemos un programa muy cargado de lanzamientos y novedades nos visitará en estudio fiorella pollo la gerente de marketing de industria san miguel que nos hablará sobre el lanzamiento de cool fresh y todos los avances con respecto a la industria de bebidas también nos iremos hasta lurín para hablar con yolanda pérez gerente general de la charcutería de lima estos embutidos y jamones gourmet que están causando sensación y nos iremos también a conocer el lanzamiento de la nueva marca propia de ropa de totus redwood que definitivamente está con unos diseños extraordinarios ahora para nuestro acostumbrado monólogo hablaremos de las cuatro variables que existen en fidelización y esto es importante porque estas variables tienen que ver con la fidelización el reconocimiento de la marca la calidad percibida la asociación de la marca entre otras cosas pero hoy nos vamos a detener realmente en la calidad percibida la percepción que es la percepción y muchas veces creemos que la percepción es la realidad y no siempre es así qué es lo que percibimos de una marca que lo percibimos con respecto a una persona en el marketing lo importante es manejar las percepciones porque la percepción es lo que se posiciona en la mente del consumidor en la mente del cliente y es posible que esta percepción no sea realidad por ejemplo cuando nosotros hablamos de de una marca de calidad y definitivamente estamos muy orgullosos de esa calidad puede hacer que hacia el cliente esa percepción no sea la misma y uno a lo interno de la empresa en esta visión interna de la empresa dice pero por qué no somos diferentes a la competencia si la calidad de nuestros productos es mejor y es por la sencilla razón que no se ha percibido mejor miren la percepción es tan importante y la mente es tan importante que a veces el sabor no lo da el paladar sino el sabor lo da lo que nosotros creemos si nosotros mezclamos en una botella de un producto determinado le ponemos otro producto pero ese producto determinado tiene una marca nuestra percepción con respecto al sabor va a creer nuestra mente que se trata de esta marca y posiblemente si no hay muchísima diferencia va a creer que por el empaque son los mismos las mismas carnes los mismos embutidos o dependiendo del local es un local de calidad con lo cual los productos deben ser de calidad por eso que en el marketing nosotros cuidamos mucho el tema de cuánto se percibe cuál es lo ideal que la percepción y la realidad se afilen realmente se afine no esto también pasa en las personas a veces percibimos algo con respecto a una persona ahora cómo se manejan las percepciones se manejan con tres elementos que tienen que ver con la actitud del ser humano el primero el conocimiento cuánto conocemos de una marca cuánto conocemos de una persona en términos generales por ejemplo creemos casi todos los peruanos es un país pollero que el pollo más fresco es el que es matado casi a tu lado porque está calientito y está caliente y es el más fresco y eso es el pollo que nosotros vemos colgados en el mercado y compramos en el mercado porque es el pollo del día y es el más fresco eso es en gran medida verdad porque realmente se mató recién pero es percepción con respecto a la frescura y la calidad y por qué suena medio raro porque si el pollo ha sido recién matado y está ahí colgado en mercados del pueblo porque los animales generan una barbaridad de descomposición y muchísimos toxinas con respecto a la manera como se sacrifican y esos animales si no son congelados de manera inmediata ya pierden la frescura porque se descomponen y se descomponen de manera muy rápida con lo cual que es más fresco un pollo congelado o un pollo recién recién este sacrificado un pollo congelado y esas son técnicas que se utilizan sin embargo la percepción nos dice que es al revés porque el primer elemento de la actitud que nosotros hemos hablado es el conocimiento si nosotros habláramos de todos los temas tecnológicos y todo lo que implica el sacrificio de un animal sea pollo vaca lo que sea y la con y el congelamiento de la importancia de estar de estar congelado realmente los animales en el momento de el sacrificio y empezamos a dar argumentos al respecto es posible que con el tiempo la gente no les rehúya a los productos congelados como el pescado como el pollo como la carne como los mariscos que no los consideran frescos no tema interesante con respecto a la percepción igual la percepción de que si tomo por ejemplo cerveza me voy a embriagar menos así tomo trago corto también son percepciones el alcohol es el mismo dependiendo del consumo y lo que yo genere había una campaña alrededor de eso que los alcoholes pesan igual o cuando hablamos de un kilo de algodón contra un kilo de piedras los dos pesan igual porque son un kilo finalmente pero hay percepciones que se manejan el segundo elemento en la parte afectiva yo digo esto es bueno esto es malo y el tercer elemento es la parte del comportamiento todo esto implica definitivamente manejar el tema de las percepciones y mucho de la sin de la imagen de la marca mucho de su personalidad mucho de su comportamiento y de lo que yo definitivamente le soy fiel o no le soy fiel a la marca es por lo que yo percibo no entonces manejemos bien el tema de las percepciones busquemos tener una percepción bien ajustada a la realidad y tratemos de controlar cuál es nuestra ventaja competitiva si nuestra ventaja competitiva por ejemplo es calidad tenemos que crear en todo lo que hagamos un producto de calidad un servicio de calidad si vamos a un restaurante gourmet lo que mi percepción va a preferir es definitivamente tener una calidad en el sabor de los platos que a mí me sirve el cliente se fue al urín a conocer la planta de la charcutería de lima en donde se hacen los chorizos artesanales más ricos que hemos probado la producción del cliente ya anda pidiéndome organizar una parrilla la vamos a hacer de lo impresionados que han quedado y holanda pérez nos recibió y nos contó un poco de su historia como su producto destaca en el mercado y las perspectivas de esta marca artesanal nos encontramos en el megacentro logístico de lurín acá en la fábrica de la charcutería con la gran amiga yolanda pérez gerente general de la charcutería de lima yolanda bienvenida al cliente gracias marco un gusto que me te veía y bueno es una honra poder estar en tu programa cuéntame cómo has avanzado estoy impresionado del avance que has tenido y me tienes una sorpresa ahora en la planta que me vas a mostrar así es marco te voy a mostrar cómo se fabrican todos estos productos que llegan al consumidor yo los he probado extraordinarios que es bueno vamos y holanda realmente linda tu planta artesanal pequeña pero de mucha sustancia y calidad no así es marco aquí estamos en la primera etapa que es la etapa de la selección de la materia prima que son los cárnicos y que buena materia prima las carnes de primera tiene que ser de primera calidad y selección acá tenemos cerdo tenemos grasa tenemos carne de res para los diferentes productos que hacemos lo que se encarga a mí el ángel aquí es de verificar limpiar la carne cada corte y prepararlos para que esto pase a la molienda y al siguiente paso muy buena materia prima por eso es el producto que tiene tanta calidad premium no es un embutido muy premium así es nosotros que te quería contar que en los chorizos tenemos más o menos un 80 por ciento de carne de cerdo y un 20 por ciento de grasa porque a veces también se piensa que el embutido tiene demasiada grasa en el caso de la charcutería de lima es un embutido bastante magro así es sí pero se echa la grasa porque la grasa le da el gustito y aparte pues a la hora de ponerlo a la parrilla claro tiene que tener que quedar húmedo el chorizo entonces es parte de lo que se necesita y de ahí pasa a la vez de seleccionar la carne viene a la molienda esta molienda es bien especial porque tiene a la hora de prensar la carne es lo que te da la mordida del chorizo que tiene que ser una una mordida artesanal es una mordida donde sientes todos los pedacitos de carne el sabor no sientes como un pate o una mezcla no esto esto tiene la mordida artesanal y acá ya tienes el embutido preparado donde ya acá ya tiene la mezcla mezcla claro ya ya pasó por la moledora por la mezcladora en la mezcladora va con todos los ingredientes ya sean las finas hierbas la miel de maple toda la mezcla todo lo que lleva cada uno de los sabores y esto termina en esta maquinita que es una embutidora esto entra en la tripa esta es tripa natural porque hay muchos embutidos que tienen tripa que no es natural nosotros trabajamos artesanalmente sale el embutido van haciendo el torsado y va empezando hacia el torsado y va empezando en una planta industrial eso sería con una máquina todo lo corta rápidamente y lo pesa y sale exactamente como debe salir mira yo soy comprador de tu marca y la verdad es que doy fe de que son extraordinarios y además que mira al ser producto congelado es importante que no tiene conservantes saborizantes no tiene ningún tipo de aditivo y eso es muy importante porque eso seguramente por eso es el sabor ese sabor que tiene y es natural además no te hace daño porque no tener preservantes con conservantes no tiene tanto químico no es absolutamente natural con muy buenos ingredientes y el congelado o sea la gente se piensa que pierde el sabor no ese producto queda congelado y conserva todas sus cualidades y acá ya estamos con el empaque final de la charcutería y con el gran esteban pérez tributo a tu hermano que se dejó esta receta preparada y yo la ejecute ángela tú eres la ingeniera de calidad cuéntanos un poco este cuando ya llega acá cuáles son los elementos de calidad que este que ustedes aseguran mantiene continuando este con el proceso una vez que ya vimos lo que es el torsionado el pesado este producto estos chorizos pasan a un golpe de frío nosotros contamos con una cámara de menos 18 grados entonces nosotros esperamos que el producto el chorizo llegue a una temperatura de menos 5 y con cuál es el fin o el objetivo de que el chorizo llegue a esta temperatura pues la textura del producto para que ésta pueda ser empacadas en condiciones adecuadas el producto no tenga una presentación poca estética y tenga la textura y que agarre bien al al vacío entonces qué es lo que es lo que hacen las chicas como todo es un producto artesanal al estar durito a lo que hace la tripa es que se queda con la textura que estamos buscando y cortan cada chorizo y luego hacen un pesado y de acuerdo a la presentación del producto este se hace este el encajado no ahorita las chicas este están pesando seguidamente esas bolsas de polietileno y con las características adecuadas que no tenga carga microbiana y todo ello pasa al al envasado y una vez obtenidos pues lo encajan no y obviamente tenemos que dar las especificaciones de fecha de producción fecha de vencimiento y toda la información adecuada que se le tiene que dar al consumidor holanda linda tu planta realmente se nota la calidad del producto ahora ya me explico por qué sabe tan rico estos embutidos no o sea la dedicación los insumos que utilizan el cuidado que le tienen no tus ingenieras tu ingeniera es espectacular de calidad y todo pues si nosotros marco tenemos que cuidar todos los detalles al ser la charcutería de lima una marca artesanal premium está enfocado un segmento a tenemos que cuidar todos los detalles que los insumos sean de primerísima calidad todos los insumos que el procedimiento se cuide en todo su detalle y poder llegar de esta manera incluso nuestra presentación pues que es bastante vistosa en el punto de venta pero tener que llegar con la mejor calidad de producto si así veo ahora cuéntame este este es un legado que te dejó tu hermano cierto este cómo ha sido este cambio porque tú estabas en el mundo publicitario del mundo de los eventos y ahora eres toda una empresaria exitosa en manejando este este rubro donde también le das este le da servicio a autos supermercados en general así es cuando yo tuve 25 años trabajando en el mercado de comunicaciones de hecho este me sentía muy cómoda ahí y creo que a veces esto de estar en la zona de confort eso heredar la charcutería de lima de mi hermano me me retó al máximo yo he trabajado toda mi vida en servicios claro yo lo sé atender servicios es una cosa y estar juntos también claro que sí estar en una planta es otra porque en una planta tienes que ver inventarios temas eléctricos agua y desagüe proveedores de otras características y manejar los inventarios y dime este bajo tu experiencia y esta experiencia además con un que te avizora un éxito tremendo con la charcutería de lima que le recomendarías a las personas que salen de su zona de confort y entran definitivamente a hacer este tipo de negocios de donde hay producción donde hay logística donde tienes que mirar tus inventarios tu excel tu ticket promedio los segmentos es otro mundo no es el mundo del excel todo tiene que estar en una lista todo tiene que estar calculado sus estados además financieros digamos las negociaciones son diferentes no en el sector del marketing vas mucho más por por el concepto la idea creativa aquí digamos vas por la experiencia del sabor olor por ponerlo en una experiencia tu ventaja competitiva que es este premium claro pero esto tiene que ver con con el costo este incluso para entrar en supermercados no toda la estructura bueno tienes que ser muy detalloso muy perseverante algo sacrificado porque así como verás acá estamos en lurín estoy en un excelente lugar muy lindo el parque me siento muy cómoda acá pero todos los días tengo que venir porque o sea las plantas están fuera de la ciudad y aquí hago el procesamiento entonces es estar temprano ver que los operarios pues cumplan con su labor con el apoyo de gente que tengo también ingenieros y demás para que esto salga de la mejor manera la única forma es la forma que tú siempre has empleado trabajar duro perseverar es o sea el tema de la insistencia y de perseverar porque cuando yo recibí la charcutería de lima tenía apenas 20 clientes de de markets tiendas y bueno esto lo fui creciendo o sea el primer cliente que apostó por nosotros fue supermercados peruanos cuando ellos probaron el producto nos dejaron estar en vivanda y en plaza vea luego hemos ido evolucionando y por ejemplo sencosud nos ha dado la la posibilidad de hacer una maquila para cocina en co y bueno ya para poner todos también la cereza todos me ha permitido crecer la empresa a otro nivel o sea duplicar en mi facturación entonces y fíjate o sea tengo tres años y estamos en las principales empresas de retail si te felicito y porque han confiado por la calidad la calidad los productos que nosotros diseñamos para ellos o los que tenemos para los consumidores son productos que realmente cuando los pruebas te convence de tenerlo en tu en tu portafolio en tu en tu exhibición en el supermercado como es tu portafolio este portafolio que tienes me imagino que tienes primero los chorizos como como un elemento importante pero tienes tipos de chorizos así es este nosotros 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 nos hemos especializado en nuestro core business es chorizos ahí como que es en lo que más experimentados estamos y más volumen tenemos ocho variedades de chorizos con los ocho lo cual los sabores más deliciosos son muy ricos y yo creo que conozco tres miel de maple te gusta el de maple bueno tenemos cerveza artesanal tenemos el de finas hierbas hasta un chorizo de pollo también muy bueno así es oriental tratamos de desarrollar sabores así es nosotros aparte de chorizos tenemos hamburguesas de res tenemos jamones tenemos tocino que es toda la parte que yo le digo de jamones y hemos sacado este año como extensión de línea la línea de pollo tenemos milanes de pollo hamburguesa de pollo y ahora último la salchicha huachana y la morcilla todo eso va a ir en contra de mi dieta que acá mis productores dicen que tengo que alcanzar porque la televisión engorda carambas no aquí no vas a venir a hacer dieta porque después vamos a degustar no este es de purita sangrecita de la morcilla y bueno la huachana mira marco te iba a contar este mercado el mercado de los embutidos es de 400 millones de soles para que te para que te des una idea entre frescos y congelados la charcutería y lima es una marca de congelados de congelados tiene una participación más pequeña los frescos son los más grandes están más o menos en en un millón y medio más o menos los congelados ahora de todo este universo más o menos 89 millones de soles es de hamburguesas y los chorizos son 79 millones de soles después vienen toda la parte de náguez empanizados que es aprox 33 millones de soles para que te des una idea de acuerdo como cómo se reparte el mercado así es nosotros tenemos una participación del 7 por ciento pero es bastante para bueno para los tres años que tienen ahí yo logrado un 7 por ciento de felicito así es y la categoría de chorizos está en crecimiento sobre todo la categoría de congelados está hacerlo en los principales supermercados del país y eso estoy digamos un poco por lo que me preguntaba por toda la experiencia que yo gané en contacto con clientes en desarrollo de relación con cliente porque la verdad es una es una marca nueva y bueno hemos hemos ingresado de los principales retails estoy seguro que este año te va a ir muy bien se viene el fútbol que va muy bien con los chorizos con su cervecita se viene una serie del fiestas patrias que se viene una serie de eventos que yo estoy seguro que los que nuestros clientes que nos ven por el programa del cliente los he probado les recomiendo yo he probado estos estos embutidos son de primerísima calidad muchas gracias yolanda ha sido un placer venir acá hasta lurín realmente lindo el parque lindas tu planta y este y muchos éxitos y te espero en otro programa que podamos hacer y conversar un poco más sobre este mundo del embutido de los jamones y todo lo que tú produces me encanta marco y ahora degustar a degustar exacto ahora vamos a hablar sobre vamos a continuar con respecto al programa anterior que tuvimos sobre la situación económica del país pero en esta oportunidad vamos a hablar cómo la gente llega a fin de mes o sea cómo 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 definitivamente está su presupuesto cuánto se ha endeudado cómo llega a fin de mes y en este estudio de impronta este nos dice que cinco de cada diez peruanos llega con mucha dificultad para cubrir los gastos el día de hoy para cubrir los gastos de final de mes y esta es una constante en las últimas mediciones la gente está definitivamente aguja como se dice muy ajustada la tendencia sobre esto es complicada con lo cual es muy posible que la gente acuda a las tarjetas de crédito o acuda a préstamos personales que lo que implica es postergar realmente la dificultad hay que ser bastantes cautos en esta economía el 33 por ciento este llega con cierta dificultad y el 12 por ciento llega con con bastante dificultad y con mucha dificultad ha bajado bastante un poco crece cuatro puntos el número de peruanos con dificultades de cubrir la canasta familiar la canasta del hogar o sea los elementos de canasta que son de primera necesidad fundamentalmente en el bloque de 36 a 45 en un 51 por ciento de 46 a 55 en un 55 por ciento y esto por supuesto por consiguiente razón la gente llega mal a fin de mes mientras más bajo es el nivel socioeconómico cerca del 60 por ciento en el segmento de para ser exactos 58 50 en el c 49 en el b y 37 también en el a qué cosa hacer este para llegar a fin de mes como lo dije anteriormente antes de endeudarse buscaría una segunda fuente de ingreso muchos peruanos le temen al endeudamiento sobre todo al financiero y por lo tanto y por lo tanto lo que harían es tratar de buscar una nueva un nuevo trabajo o hacer de alguna manera algún freelance como se dice o algo en general también lo poco que tienen de ahorros préstamos personales lo prefieren buscaré un ingreso adicional en el segmento de 41 por ciento y sobre todo en las edades de 40 a 55 años un 46 por ciento dice que buscará un ingreso adicional y hay un 8 por ciento de esta edad del 40 a 55 que dice que va a buscar un préstamo bancario ahora bien en este estudio también hablamos que el 40 por ciento de peruanos este tiene una cultura de ahorro aunque los montos no sean fijos mientras el 60 por ciento ahorra cuando puede no o no ahorra o sea hay un 40 por ciento de los peruanos que sí guardan pan para mayo como se dice no si ahorran este y eso lo que ocurre es que definitivamente también aprieta el gasto no 66 por ciento en el norte ahorra cuando puedo y lo que puede y este 49 por ciento en lima en el sur 59 56 ahorra todos los meses aunque sea un poquito en la latita el alcancía un 41 por ciento en lima 24 por ciento en el norte 29 por ciento en el sur y 31 por ciento en el centro no este entonces definitivamente cuando la situación económica es apremiante la gente busca ahorrar en términos generales ahora qué hacer ante esta situación tanto en el programa anterior como el de hoy vemos que de alguna manera el consumo está un poco retraído porque la gente siente que esta inflación que estamos viviendo sumado a los problemas este de remuneración y de que tienen que buscar un cachuelo o algo por ahí no le alcanza para poder llegar a fin de mes qué hacer a nivel empresarial a nivel de los emprendedores ante una situación macro que no depende de nosotros y que de alguna forma creemos que en el segundo semestre algunos indicadores nos dicen que va a ir una que va a haber una mejora nuevamente repetimos tratar de enfocarnos en los clientes actuales reforzarlos y evitar que se vayan como lo dijimos en el programa anterior hay que evitar la fuga porque esa fuga realmente da ya mucho más vámonos a un corte y retornamos aquí en su programa el cliente en el salanda se fue de compras no mentira pero estuvo muy cerca estuvimos en el lanzamiento de redwood la marca propia de ropa de totus una propuesta para niños damas y caballeros accesible y de mucha calidad nuestra reportera melisa landa estuvo en el evento y esto fue lo que encontró hoy nos encontramos en totus jockey plaza para conocer el lanzamiento de una marca exclusiva redwood con una propuesta interesante ¡Veamos! ¿Qué se siente poder estar acá en esta activación? Pues feliz, contentísima. Ya vienen varias activaciones en las que estoy de Totus. Y contenta porque es una marca linda que tiene una colección enorme, con variedad, con muchísimas opciones y buenos preciosos. Así que perfecto para disfrutar en familia, para aprovechar, venir a comprar. ¿Qué buscas en una marca? Precisamente variedad. Que yo venga a un lugar y encuentre todo. Y eso es lo que tiene Redwood, me encanta por eso. Se van a enamorar en un segundo. Vengan todas chicas a Totus a conocer la marca. Tienen de todo y para todos. ¿Qué se siente poder estar en esta activación de Redwood? La verdad es que estoy muy contenta. Yo siempre lo he dicho en las redes sociales, durante todo mi tratamiento oncológico, he amado poder trabajar, hacer teatro, que marcas tan grandes como Totus hayan confiado en mí, en mi talento y me hayan acompañado en esta travesía, para mí es muy importante y son cosas que no voy a olvidar. Y me encanta poder ser vocera de marcas tan lindas y de productos tan chéveres como los que tiene Totus. Y esta marca, particularmente Redwood, tiene una variedad muy bonita, muy versátil, tiene una calidad muy chévere. Él también está, enséñale tus zapatillas. ¡Eso, muy bien! ¡Ahí está! ¿Qué opinas de la marca Redwood? ¡Te gusta! ¿Te gusta la marca? ¡Sí! Ropa de calidad, original, bonita, así que ya saben dónde encontrarla. Los invito a que no se pierdan este lanzamiento, es una marca exclusiva que solo van a encontrar en Totus. Hay una historia detrás de la inspiración para poder crear Redwood. Ha sido un proceso que ha tomado un montón de tiempo, ha tomado por lo menos un par de años desde la creación de la marca, la historia. Habla mucho sobre la de tener actitud, ¿no? O sea, nosotros queremos sentirnos cómodos, queremos vivir, queremos sentirnos libres y la marca busca expresar, expresar eso, ¿no? ¿Para qué estaciones está dirigida? ¿Netamente para otoño e invierno o hay más que se planea ampliar? Hay para todas las estaciones. Entonces uno puede encontrar también calzado, pantalones, hay jeans, hay camisas. Depende también de cómo, qué tanto a uno le gusta ponerse más cosas o menos cosas para encontrar lo que quiere. ¿Para cuánto planean quedarse como marca trabajando también de la mano con Totus? Esta es una marca que ha venido para quedarse. Nosotros la estamos lanzando con mucho cariño y con mucho optimismo y en la medida que obviamente tengamos la preferencia de los clientes vamos a poder tener esta marca para siempre. Llega para todos los segmentos, la pueden encontrar en todas las tiendas Totus, en todas las regiones y en todas las partes de la ciudad. Nosotros en Totus nos caracterizamos por siempre tener precios bajos, nosotros vendemos todo precioso, eso es nuestro mantra. ¿Qué mensaje le dirías a todos los clientes que son fieles hacia Totus y también invitar a los demás para que se puedan unir a Redwood? Todos nuestros clientes que siempre tienen una gran confianza en Totus ya saben que van a encontrar unos productos de muy buena calidad, un surtido increíble y un vestuario muy lindo aquí en Totus y los invito a venir y también a las nuevas personas que hoy día todavía no conocen Redwood que vengan a conocerlo porque no se van a arrepentir, les va a encantar la verdad. Me complace ahora presentar a Fiorella Poggi, ella es gerente de marketing de Industria San Miguel y realmente nos va a contar sobre todos sus lanzamientos, lanzamiento de Cool Fresh, Loa y todos los elementos que se vienen desde el punto de vista de marketing. Fiorella, bienvenida acá al programa El Cliente. Muchas gracias Marco Antonio por tu bienvenida. Cuéntame un poco, antes había Cool, que era como un jugo de frutas naturales y después han hecho una ampliación de este Cool, de línea, donde lo han vuelto gaseosa y ahora es Cool Fresh, ¿es así? Así es, mira te cuento un poquito. Cuéntame un poquito. Hace dos años nosotros lanzamos nuestra Acesa Cool, que nació justamente bajo una plataforma de insumos naturales, ¿no? Fueron diferentes sabores y después ya de dos años, justamente en marzo de este año, hicimos una extensión de línea con el lanzamiento de Cool Fresh. Que la idea de este lanzamiento es justamente amplificar nuestra base de consumidores y obviamente tener sabores mucho más accesibles y que representan en general para los consumidores de gaseosas, el 70% de los que consumen gaseosas en Perú es de la cola negra, de la amarilla y de la piña. Entonces, este concepto... Estos sabores son más demandados. Estos sabores son los más demandados actualmente en Perú y justamente buscamos tener una propuesta para poder conquistar a estos consumidores. Qué interesante que hayan sacado piña, ¿no? Porque no hay muchas gaseosas de piña. Sí, pero es una de las tres más consumidas ahorita a nivel de sabores. Yo recuerdo hace muchos años, no digo cuántos todavía, que había una piña canadadry hace muchísimo tiempo. Hace muchos años. Que me encantaba de niño, a mí me fascinaba la piña. Así que debe estar... Voy a probar tu piña Cool Fresh. De hecho, tienes que probarla porque está súper rica y básicamente este concepto es tener productos de calidad a muy buen sabor. Entonces, todos nuestros productos son testeados. Entonces, no sacamos... Realmente lo que sacamos son productos que han sido ganadores. para el perfil de los consumidores. Ahora, tienes una cobertura horizontal básicamente en los sectores más populares, en los sectores B, C, D. Sí, exactamente. Aproximadamente te estás concentrando en esos sectores. Pero también veo que estás en el canal moderno. Así es. También, no solamente en el canal tradicional, en las bodegas, en los puestitos, sino también te has ido a supermercados. Sí, porque el tema de la venta justamente en bebidas, la fortaleza que nosotros tenemos justamente es el canal tradicional. Y el canal tradicional es el de mayor concentración de volumen. Entonces, cuando tú buscas una ociosa, lo primero que vas a hacer es ir a tu bodega más cercana para consumir. Pero también tienes un buen volumen concentrado en el canal moderno. Entonces, es un canal que nosotros no descuidamos. Al contrario, sí tenemos planes de ingreso. Ahorita estamos presentes en Plaza Bea y posteriormente vamos a ir ingresando de a poco a las demás cadenas. Entonces, es un plan que nosotros tenemos de mediano a largo plazo. De acuerdo. Y los volúmenes, ¿son los grandes de dos litros? ¿Cuáles son las presentaciones que tienen? Mira, nosotros tenemos las personales y las familiares. Y las familiares. Normalmente, la que más se consuma a nivel de volumen son las personales. Entonces, las personales, ahorita la que tenemos en presentación es la de 350 y esa la tenemos a un sol. De acuerdo. Un sol. Un sol. Un sol. Entonces, con un sol realmente tú puedes tener al alcance... A refrescarte fresh. Así es. De manera cool. Así es. Esa es la idea. Que te refresques, que sí es un componente indulgente también, que es parte de la propuesta de nuestros productos. Y cool solo, sin el fresh, se mantiene en el mercado, en este mundo de los refrescos naturales y compitiendo en su rubro natural. Así es. ¿Va a haber otra extensión adicional a cool fresh bajo la marca cool? No. O sea, no. Por ahora no. No. Ahorita lo que tenemos cool es una plataforma de innovación. Ya. Entonces, a través de la plataforma de innovación con nuevos sabores, con jugos de fruta, van a haber nuevos productos. Eso sí está dentro de nuestras propuestas de lanzamiento. Pero a su vez también tenemos la parte de cool fresh, que este año lo que acabas de ver es el lanzamiento de esta extensión de línea. Claro. Entrando primero en los clásicos. Pero después van a venir, obviamente, los nuevos sabores. ¿Cuál es el target con el cual se dirige cool fresh? Me decías, fuera de cámaras, que eran más jóvenes en general, ¿no? Sí. Y ustedes además habían tenido, justamente por ese target, mucho éxito en TikTok. Yo los encontré ahí y soy un poco tiktok de estero, por decir así, no sé cómo se pronuncia. Pero los encontré ahí y me pareció interesante la cancioncita y todo lo que han hecho. Han revolucionado un poco ese medio. Sí, de hecho, nosotros, o sea, nuestro target son jóvenes de 20, 25 años, que ese es el principal. Ajá. Y obviamente nosotros queríamos ser... Voy a consumir más, entonces, para sentirme cercano. Para sentirte joven. Para sentirme cercano. Para sentirme cool. Para sentirte cool. Pero en base a esa plataforma de sentirse cool, justamente necesitábamos que llegara a estos jóvenes de una manera más graciosa e ingresarles a parte de humor. Entonces nos asociamos en esta ocasión con Tito Silva y juntos trabajamos esta canción que ha sido todo un éxito. En un mes hemos llegado a 10 millones de reproducciones. 10 millones de reproducciones. 10 millones de reproducciones. Qué impresionante. Los felicito, te felicito. También ha habido todo un ruido importante, no solo en redes sociales, sino también en la prensa, sobre el brandeo de los metros en Lima. Y tú me decías fuera de cámara que no se trataba solamente de brandear, sino que detrás había todo un tema de apoyo a los emprendedores, de un tema de responsabilidad social. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, lo que han visto es básicamente la punta del aire. La punta del aire. Porque realmente nosotros nos dimos cuenta que los que usan el tren, en su mayoría, el 70%, son emprendedores. Y parte de nuestro propósito como compañía, nosotros nacimos como un emprendimiento y buscamos justamente desarrollar productos de calidad para mejorar, obviamente, la calidad de vida de nuestros consumidores, de diferentes maneras. Entonces, esta propuesta que nosotros lanzamos viene de la mano en educar a estos emprendedores en finanzas personales, algunos planes de marketing. Hemos creado unos podcasts que los usuarios pueden realmente escanear a través de los códigos QR que están en todas las estaciones y pueden ingresar justamente a educarse mientras están en el trayecto. A su centro de labores o su casa de regreso en cualquier momento. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ustedes tienen mucha fortaleza en provincias, sobre todo en el sur. Yo acabo de venir de Cusco y veía la marca por todos lados. Y justo me acordaba que teníamos esta entrevista contigo y lo mismo quieren replicar en Lima, en los sectores populares. O sea, crecer a esa dimensión. ¿Es un cuento de share de mercado? Bueno, no sé si lo puedes decir, pero le vas a quitar a la competencia o vas a tener... A ver, y te cuento ahí. Nosotros ingresamos a Lima recién en el 2019. O sea, tenemos poco tiempo. Ah, poco tiempo. Poco tiempo. Además, te agarró la pandemia de alguna manera. Sí. O sea, de hecho, nosotros lanzamos LOA, que fue nuestro primer lanzamiento como marca propia. Y nos agarró, efectivamente, nos agarró la pandemia, pero aún así nosotros no dejamos de invertir. Nosotros, en plena pandemia, lanzamos Cool, que fue justamente en mayo del 2021. Y después de eso, obviamente, nosotros nos propusimos unos targets, obviamente, agresivos. Y lo que buscamos ahorita con el lanzamiento de Cool es al menos tener un 15% de los segmentos donde nosotros estamos participando. De acuerdo, ¿que ese es el segmento CD? Que es más o menos un segmento CD. Y ese segmento es un segmento de gran volumen. Y es de gran volumen. Con lo cual, un 15% es bastante. Es bastante. Qué bueno, qué bueno. Es bien agresiva la meta. Y en provincias, ¿cuánto me decías que tenías...? Ahorita, como ISM, estamos encima del 30% a nivel de share. O sea, nosotros sí, en alguno de nuestros productos, porque obviamente no solamente tenemos gaseosas y aguas, tenemos jugos, tenemos rehidratantes, tenemos energizantes. Entonces, en alguna de nuestras categorías, somos líderes de mercado dentro de nuestros territorios. Entonces, a veces nos preguntan, Industria San Miguel, nosotros tenemos 35 años. Este año cumplimos en junio. 35, sí. 35 años. Estuve con Cintia en años y me comentó sobre los 35 años. Y estamos, obviamente, vamos a celebrar esos 35 años, porque han sido 35 años de mucha pasión, de mucho empuje. Y ahorita, justamente, estamos desplegando nuestros planes para seguir creciendo, ¿no? Y no solo en bebidas, ¿no? Porque justo cuando conversaba, tuvimos la suerte de tener a Cintia en este programa, nos explicaba sobre el lanzamiento de este crunch, de este producto de crunch, que ya era fuera de bebida, ¿no? Que era para cocteles y que tenía una serie de cualidades. Con lo cual, ustedes, el cielo es el límite. O sea, continúan ampliando. De hecho, y ahí te cuento, nosotros lanzamos este año del crunch, que es nuestra primera incursión en una línea de alimentos. Sí, claro. Con nuestra marca propia. Claro. Entonces, ya estamos realmente ingresando a otras categorías que no solamente son bebidas. Y como tienen el canal de distribución importante, y llegan a muchos puntos de venta, pues, espectacular el plan, ¿no? Sí. Loa, cuéntame un poco, que además está acá como nuestro oficiador. Yo lo tomo en todos los programas. Es un agua especial, es un agua tratada, es un agua que nace con una... Tiene una propuesta. No, no propuesta. Loa tiene pH alcalino, lo cual es bueno para la digestión. Es una propuesta, obviamente, novedosa, es rica. Es más, cuando la prueban, realmente sabe... A veces dicen que el agua no tiene sabor, pero realmente sí. Sí, sí, tiene bastante sabor. Sí, tiene sabor. Hay cata de agua, te cuento. Exactamente, hay cata. Sí, sí, sí. Entonces, es un agua bastante rica, y eso es parte también de nuestra propuesta hacia nuestros consumidores, ¿no? No solamente es la parte del sabor, sino también la parte funcional del producto, ¿no? Entonces, luego ha estado con una súper campaña, sigue todavía a nivel de medios. Lo que buscamos ahorita es que la conozcan, ¿no? Y hemos entrado también en el tren, el tema de los brandeos, ahí lo pueden ver. Y que también tiene esa propuesta de hablarle a estos consumidores emprendedores. Exacto. Y Loa, en sí, ¿cuánta de penetración de mercado ustedes esperan tener con Loa? Mira, te puedo contar nuestro target de share. Ya. Ya. Ya, nosotros estamos apuntando a tener 10% de mercado este año. 10% de mercado de aguas. Este año. Es un mercado súper competitivo el de agua, ¿no? Así es. Además, te estás enfrentando con monstruos muy grandes en el mercado de agua, ¿no? Y aún así, estamos creciendo. 10% es bastante. 10% es bastante y estamos creciendo a doble dígito, lo cual significa que tenemos una propuesta ganadora. Es un buen producto que realmente el consumidor apenas lo prueba, no lo deja de llevar. Fiorella, cuéntanos de los 35 años. 35 años no lo cumple cualquier empresa. No. Y Industria San Miguel cumple 35 años. ¿Cuáles son las expectativas y habrán novedades, me imagino? Claro que sí. De hecho, tenemos que celebrar. Nosotros, como te decía, nacimos en Ayacucho, en San Miguel de Ayacucho. Y obviamente... De ahí el nombre. Claro, de ahí el nombre de nuestra empresa. Y obviamente, este suceso, este lanzamiento y esta celebración se tiene que dar a través también de nuestras marcas. Entonces, lo que te puedo adelantar es que sí vas a ver dentro de nuestro portafolio parte justamente de la celebración, de ese orgullo. Y obviamente se viene también la comunicación y las celebraciones como deben de ser, ¿no? Qué bueno. Espero que nos inviten. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Fiorella, un placer tenerte acá en este programa de clientes. Espero que no sea la única oportunidad, sino que hayan más oportunidades para hablar de todos tus lanzamientos y todos tus productos. Muchísimas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Y ahora conozcamos las movidas y novedades del mundo empresarial. Bodegueros quedan afectados por reducción de ventas de acuerdo a la Asociación de Bodegueros del Perú. Más de 535.000 emprendedores se vieron perjudicados a causa de la inflación en el país. Asimismo, explicaron que a pesar de un intento por recuperarse en los primeros meses de este año, los últimos acontecimientos ocurridos, como la situación climatológica, empeoraron la situación. El Estado financiará 320 emprendimientos de personas con habilidades diferentes. Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el apoyo del CONADIS y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Tendrá un presupuesto de 2.5 millones de soles, con el cual se espera que se logre beneficiar a 1.600 personas que forman parte de su red familiar. El Boulevard de Asia busca expandir su catálogo de marcas. El Mall busca incorporar 20 nuevas marcas este año y construir un instituto. Este último proyecto tardará en llegar debido a que falta conseguir la autorización por parte del Ministerio de Educación. Pero se espera que puedan empezar la construcción a fin de año o inicios del 2024. La TAM Airlines Perú se alista para aterrizar en Aruba. La aerolínea aún está a la espera de la aprobación del gobierno para añadir este destino a su catálogo. Sin embargo, se espera que los vuelos puedan iniciar a partir del 2 de diciembre de este año. Los viajeros ya pueden adquirir sus pasajes a este destino paradisiaco desde el pasado 24 de mayo. Se nos acabó el tiempo. Pero no se olviden de seguirnos el próximo sábado a las 7 de la noche con repetición el domingo a las 11 de la mañana. Realmente es un placer tener este tipo de programas de contenido que lo tenemos gracias a nuestros patrocinadores y auspiciadores. Queremos agradecer. Vamos por el programa 20 en la próxima semana. Queremos agradecer a Totus, a Movistar, a la Universidad San Ignacio de Loyola en la parte de posgrado y a esta gran facultad de comunicaciones de la Universidad San Ignacio que hace posible realmente la producción de este programa a alumnos extraordinarios, muy profesionales que manejan este programa realmente de manera espectacular. También es importante comentarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Si por ahí un programa se han perdido, estamos en YouTube, está en nuestra página web y nos puedan seguir en las redes sociales. Este tipo de contenidos es importante para el nivel empresarial, para el nivel del país porque así nos nutre de cómo estamos a nivel de la situación y a nivel de cómo podemos salir adelante de las crisis que se nos enfrentan en el día a día. Nos vemos el próximo sábado a las 7 en nuestro programa 20. Aquí en El Cliente. Este programa llegó gracias a... Ahora papá y su nuevo cel van con todo. Cámbiate o renueva tu equipo desde cero soles de inicial y en 12 cuotas. Movistar. Los preciazos de TOTUS son la estrella del ahorro. Escuela de posgrado USIL. Hagamos que tu historia trascienda. LOA. El sabor ligero del agua con pH alcalino. Primor Premium. Es más clarito y tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Por suerte. hazır. Olen para laucha 2021. Es más clarito y tiene tóuitos en Catchいただqu****